Señales del más allá. Oigo tus pasos por medio de un Leonardo. Antes que nada, muchísimas gracias a las personas que escuchen este audio y que quieran obviamente opinar y contar sobre sus experiencias, tanto en el post o por privado, serán bien recibidas. Voy a pasar a contar qué sucedió en una sesión, y eso es lo que voy a detallar. Bueno, Pedro desea saber por su hijo que el cual falleció. Cuando estábamos en la sesión comienzo a sentir que este chico había empezado a tragar muchísima agua, muchísima agua, y me muestra algo redondo y me dice, sí, me dice el papá, él falleció ahogado. Bueno, de pronto empiezo a sentir pasos yo. Y además se cambia el plano y me dice el espíritu y me muestra que su padre escucha esos pasos. Le digo, mira, tu hijo me dice que vos escuchás pasos. Me dice, sí, y yo creo que son los de él exactamente. Como verán, los espíritus en su otra manifestación que pueden hacer es pasos. Obviamente no quiere decir que todo tipo de espíritu vaya a ser ni bueno ni malo, ni esté elevado o no. Eso hay que verlo. Pero en este caso, lo interesante es, como muchas historias que van a empezar a escuchar de ahora en adelante, son esos espíritus que vienen a contarnos situaciones, eventos, plasmaciones, manifestaciones. ¿Para qué? Para que el consultante se quede tranquilo de que es ese espíritu. Y además, para decirle, estoy acá, estoy con vos, en este lenguaje espiritual, en esta forma de manifestarme, es para decirte que estoy con vos. ¿Les ha pasado a ustedes escuchar pasos? ¿Les ha pasado de sentir pasos? ¿Cómo fue? ¿Dónde fue? Desde ya, muchísimas gracias. Quisiera saber de ustedes. Gracias por escuchar los podcast de señales de más allá de Medio en Leonardo. Compártanlo, si así lo deseen. Em been. No, nada. Salido. Os Peros silencio.